¿Quién es Carla Sofía Gascón y por qué es tendencia en México? Mañana esta noticia que veis aquí estará llena de gente diciendo las mismas cosas terribles de siempre, lamentó a manera de reflexión debido a las duras críticas que enfrenta la comunidad LGBT y quiero que este premio tenga una especial parte para todos esos actores y actrices que nos partimos todos los días llamando a las puertas y no se abren. Pues que sepáis que a veces esas puertas se abren. Y como no, a todas las personas...